La fecha FIFA ¿Puede venir el equipo en cuanto al ritmo? ¿Cómo lo toman ustedes? No bien, digamos que sí lo tomamos a bien. Sabemos que viene ya lo realmente importante, digo no es porque no sea importante el torneo, sino porque el objetivo primero de nosotros siempre es calificar. Y ahora que ya se consiguió ese boleto, sin descuidar el último partido que también es importante, sabemos que viene lo mejor. Y estas dos semanas nos vienen bien para afinar esos detalles que sin duda siempre van a hacer falta en el equipo. Entonces lo tomamos a bien, estamos trabajando intenso hoy, a pesar del frío hicimos un trabajo intenso y vamos a aprovechar estos días también para seguir afinando cosas. ¿Importante también el resultado? ¿Se puede definir el cerrar en casa o cerrar fuera la primera parte del día? Sí, a nosotros sabemos que el partido ahorita más importante es allá en Juárez. Después se dará la posición o lo que venga ya habrá que verlo después del partido. Pero lo que estamos enfocados es realmente sacar un resultado positivo y el único positivo es sacar los tres puntos de allá. ¿Qué es lo ideal para ustedes, quedar lo más arriba posible o administrar ese aspecto físico? No, nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido para venirnos con esa victoria. Ese es nuestro plan. Después ya ver, obviamente nos gustaría quedar allá arriba en los primeros cuatro, pero bueno, aún sabiendo a lo mejor y si se gana a lo mejor por ahí ni nos toca estar allá arriba. Entonces ya lo que se ha hecho hasta ahorita, nos sentimos contentos más no satisfechos. Sabemos que pudiéramos haber hecho mejor las cosas en el torneo, pero sin embargo se consiguió o se ha conseguido, gracias a Dios, al final el objetivo primario que era calificar. Entonces, más allá de cómo quedemos, pues simplemente es enfocarnos en venir con un resultado positivo de allá y esperar ya a ver quién nos toca. Pecho, usted dice algo que el equipo está por acabar como la mejor defensa y cuando esto ha pasado regularmente el equipo llega a la final y es campeón. ¿Eso te dice algo? No, pues creo que es un trabajo de todo el equipo, no solamente de los defensas. Me dice, lo que me dice es que de alguna manera se están haciendo las cosas bien defensivamente, pero no solamente en eso, sino como te vuelvo a explicar, es un deporte de conjunto. No solamente defendemos los cuatro de atrás o los cinco y el portero, sino todo el equipo. Entonces, creo que el equipo ha venido haciendo las cosas bien, pero de alguna manera no nos quedamos conformes. Sabemos que hay cosas por mejorar, pero al final de cuentas los objetivos y digamos, nuestra meta es grupal, no tanto por una zona, la defensiva o la ofensiva. Esos datos al final son buenos para todo el equipo y no solamente para los defensas. El sábado tú te decías que tenía siete u ocho aspectos por mejorar al equipo todavía. ¿Cómo toman esto de cara a la última fecha en la línea? Bien, sí, porque sabemos que, lo vuelvo a reiterar, hace un momento lo dije, nosotros sabemos que nos hacen falta muchas cosas, nunca estamos conformes y aún consiguiendo objetivos sabemos que no somos un equipo perfecto. Queremos serlo y por eso trabajamos siempre, pero sabemos que tenemos deficiencias como todo equipo de primera división en todo el mundo y sí sabemos cuáles son, las estamos trabajando y estas semanas, estas dos semanas nos vienen bien para enfocarnos y trabajarlas. Jorge, un par de preguntas de ahí, mira, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, vamos, pudiera parecer sencilla, ¿por qué es difícil ganarle a Tigres? ¿Por qué es difícil ganarnos? Pues de alguna manera nosotros sabemos y respetamos a todo rival que tenemos enfrente, sea el que sea, nosotros no nos vemos como invencibles, sabemos que o hemos tenido en este mismo torneo derrotas con algunos equipos y por eso mismo sabemos que no somos invencibles. Que se vuelve difícil para algunos, pues es cuando nosotros sabemos que para nosotros no es tan fácil el equipo que enfrentamos. Entonces, yo creo que el volverse difícil es más bien también de alguna manera nosotros tener bien cimentado o bien claro que de alguna manera ningún equipo de enfrente es fácil para nosotros. Entonces, en el momento que a lo mejor inconscientemente nosotros pensamos que hay un equipo fácil de enfrente, es cuando de alguna manera se vuelve difícil para nosotros. Pero cuando salimos bien enchufados, sabiendo que cada rival merece nuestro respeto y tiene su grado de dificultad, entonces ahí creo que las cosas son más sencillas para nosotros. Cuando nosotros tenemos esa de alguna manera confianza excesiva, es cuando se dificulta para nosotros. Y la segunda, de mi parte última, ¿qué es lo que más surge mejorar dentro de estos puntos que ha señalado Ferretti, y que ustedes están conscientes? ¿Cuál es el primero y que urge mejorar de cara a lo que es el último partido? No, pues hay varias cosas, pero yo creo que una de las más importantes es tener esa regularidad en todo el partido del equipo. O sea, de alguna manera mostrar ese nivel en todo el partido, no solamente 70 minutos o 60, sino en todo el partido. demostrar y estar concentrados y dar todo de nosotros lo que trabajamos durante los 90 minutos. Yo creo que es una de las cosas y de alguna manera es lo que estamos trabajando también. Jorge, el pasado sábado también, con respecto a lo que dijo Tuka, mencionaba que el equipo juega con emoción, con mucho corazón y poca estabilidad. ¿Cómo tomas esas palabras por parte de Ricardo y cómo mejorarlo? Pues obviamente es nuestro líder, nuestro jefe, la hacemos a bien. Él tiene mucha experiencia y de alguna manera es cierto, cuando él nos puntualiza estos momentos de inestabilidad emocionales, porque es cierto, nosotros nos damos cuenta de alguna manera cuando él enfatiza esos puntos, y sí, a veces dentro de la cancha pues hay esa emoción que al final de cuentas no está mal tener una emoción o esa pasión. Lo que está mal es que se desborde a tal grado de que de alguna manera no respetes una disciplina táctica dentro del equipo. Entonces, estamos trabajando en eso también y queremos ser un equipo, y yo creo que lo mismo que decía, de esos 70 o 60 minutos de estabilidad en todo el partido, van más o menos a eso también, a la estabilidad emocional, de de alguna manera tener esa conciencia táctica y estar al 100% metidos, haciendo las tareas que cada uno debe de hacer, ni más ni menos. ¿Por qué la experiencia que usted tiene en mi guiño, que es un 11, de manera consecutiva, es que los hace favoritos para la terapia o para la terapia? No, no, de ninguna manera. Sabemos que sí tenemos experiencia, pero mientras más experiencia hay que tener más cuidado, porque a veces la experiencia te hace orgulloso y eso es de alguna manera de lo que nosotros nos cuidamos. Esa experiencia la tomamos a bien, pero sabemos que tenemos la misma posibilidad que los otros que han entrado o que están entrando la tienen. Entonces, sí, la tomamos a bien, pero de ninguna manera creemos que tenemos ventaja por la misma experiencia. Doctor, buenas tardes. Ayer que se le da acceso a la prensa, a los primeros minutos de la práctica, pudimos observar que se ve un buen ambiente, también las fotografías que comparte el flujo a través de redes sociales. ¿Ustedes ya con la llegada de diciembre tienen algún compromiso, se sienten presionados por el hecho de que en los últimos años Tigres ha salido campeón en esta época, por el buen momento que atraviesan? ¿Cómo se vive esto en el plantel? No, pues presionados no, motivados sí. Para nosotros es un objetivo, ya estando dentro de la liguilla, ahora el objetivo es el campeonato, ya se logró y ahora el objetivo es obviamente tirarle el campeonato. Creo que la presión, digamos, siempre va a haber, pero hay que saberla manejar. Y nosotros, de alguna manera, para nosotros es una ilusión el darle esa alegría a toda nuestra afición, pero sin meternos cosas de más, porque sabemos que de alguna manera debe de ser una motivación ni una presión mala, sino de alguna manera transformarla en eso, en una motivación para darle esa alegría a nuestra afición. ¿Por qué? ¿Qué tanto piensan en este partido que se viene? ¿El ayudar a André a conseguir el título de goleo? ¿Está cerca y sigue peleando por esa posibilidad de tanto piensan en ayudarlo para que pueda alcanzarlo? Sí, pues para nosotros, André, es muy importante, nos ha ayudado mucho y obviamente nosotros en lo que respecta siempre vamos a tratar de ayudar también a él para que individualmente, no solo él, sino varios de nosotros los que tengan o hayan tenido ahí de alguna manera una estadística para que puedan sobresalir a nivel individual, pues lo vamos a hacer siempre. En el caso de André, pues vamos a apoyarlo de alguna manera para que pueda tener ese título de goleo. Pero también yo creo que él, estoy seguro que es consciente de que si a él no le toca, él va a aportar lo que le toque para que de alguna manera, si a él no le puede tocar meter un gol, pues va a dar un pase. Al final de cuentas se va a dar y si se va a dar para nosotros va a ser una alegría que él pueda conseguir ese título de goleo. De nada, hermanos. Yo me quedo y usted se va, creo, ¿no? ¿Sí, no? No, es que sí, aquí está, no, es que aquí está, me está esperando. No, acá está la noche. Ah, ok, perdón. Perdón, no sé bien. Perdón, no sé si, aquí está, no, acá está. ¡Gracias!